Un nuevo servicio que da el municipio en esta transformación que estamos haciendo a tener el 100% de los trámites y gestiones municipales a través del portal municipal. Se pueden pagar los tributos municipales o escaneando un código QR o incorporando, agendando un número de celular, poniendo una palabra clave que es MUNI NQN y ahí se despliegan todos los tributos municipales disponibles. Se implementó en la última semana. Es un canal seguro de pago, permite, por ejemplo, pagar la patente con el solo hecho de elegir el ítem patente y colocar el número de la patente, lo que nosotros llamamos directamente el imponible, o en el caso de los retributivos, el número de partida. Directamente accede a un enlace a donde le permite poner su tarjeta de débito. Es un canal totalmente seguro a través de la pasarela RAPI Pago. Y poder pagar el tributo, por supuesto, es un canal seguro y transaccional, o sea que la transacción, si no se completa, no se hace y recibe un comprobante del pago realizado.